Yo soy Juan Felipe Herrera, gerente de canales digitales del BBVA y hoy quiero darles un tip que aunque puede parecer obvio, es muy importante para estos momentos. Seguro a estas alturas ya todos nos dimos cuenta que los gastos en nuestras casas han cambiado, ya sea porque los productos que comprábamos normalmente ya no se consiguen tan fácil o simplemente porque nos hemos vuelto más sensibles a esos precios. Lo importante es ser conscientes de que hay un cambio, ahora tengamos en cuenta lo bueno y lo no tan bueno de estos cambios en nuestros gastos. Lo bueno es que todos esos gastos de entretenimiento que tenían que ver con temas sociales se han disminuido y de esto se darán cuenta sobre todas las personas que eran más organizadas y tenían un presupuesto destinado para esto. Lo no tan bueno es que este dinero no necesariamente lo estamos ahorrando, sino que ahora lo estamos llevando a otro tipo de gastos, como por ejemplo pedir más domicilios o formas de entretenimiento en casa. Antes nos conformábamos con solo tener una plataforma para ver series o películas, ahora queremos dos, tres. Tengamos en cuenta que en la cuarentena la ansiedad que nos puede generar estar más tiempo en casa nos puede llevar a hacer compras compulsivas. ¿Para qué? Para sobrepasar el aburrimiento o para sobrepasar esa sobrecarga de cosas que tenemos. Sí, es importante encontrar formas de diversión o de distracción en casa, pero también tenemos que ser conscientes de esas cosas que pueden no ser tan necesarias y no podemos menospreciar todos esos pequeños gastos que a final de mes nos pueden pesar en el bolsillo y pudieron haber sido un ahorro. Desde casa seguimos y seguiremos enseñando. ¡Chao!